Se vengaba a través del olvido, cupido de mí, no, no pido perdón, no pido perdón. Para que si me va a perdonar, porque ya no le importa, siempre tú, la frente muy alta, la lengua muy larga, y la falda muy corta, me abandono. Como se abandonan los zapatos viejos, destrozo el cristal de mis gafas de lejos, saco del espejo su vivo retrato, y fui tanto héroe por los callejones del juego y el mío, que ayer el portero me echó.